estamos en la sala de máquina del sistema de energía solar térmica para lo que es agua caliente sanitaria para lo que es la piscina en donde está el intercambiador de calor y también para el sistema de calefacción en donde tenemos dos calderas que proveen tanto para calefacción como agua caliente sanitaria y por la magnitud de esta vivienda se necesitaron dos calderas son calderas de condensación en donde el agua caliente sanitaria tiene un sistema de recirculación del agua por su cañería por medio de esta bomba para permitir que el agua siempre tenga buena temperatura cuando uno active una grifería y no tener que esperar que salga caliente desde el boiler solar y la caldera hasta la grifería terminal y en este sector tenemos el colector de agua con las dos bombas que presurizan la instalación y el ablandador ya que en esta zona hay agua con bastante sarro eso que está ahí en la central del bombeo del sistema solar que va marcando la temperatura en los distintos lugares de la instalación en este caso 45 grados en lo que tenemos el agua del sistema solar térmico dentro del mobilar